La Asociación de Criadores de Razas Puras del Estado de Michoacán, en conjunto con la Unión Ganadera Regional de Michoacán, invitan al Tianguis Ganadero en el que participan 10 de las mejores ganaderías del Estado, quienes presentarán lo mejor de la producción de sus ranchos. Este evento se llevará a cabo del 16 al 19 de febrero en las instalaciones de la Unión Ganadera en Morelia. Los compradores recibirán 15 mil pesos de apoyo para la adquisición de sementales y 10 mil para vaquillas. Impulsa el mejoramiento genético de Tuato. No faltes, te esperamos. Informes al teléfono 425-103-0031.